Estamos en la intersección de la avenida Arnoli con la ruta provincial 202. Y bueno, hoy estamos en una etapa importante llevando a cabo las dársenas de estacionamiento conjuntamente con el plan de veredas que llevamos a cabo en todo el distrito. Y bueno, es muy importante este plan que es muy grande, muy ambicioso, porque le trae mucho beneficio al comerciante del distrito, al comerciante de San Fernando, porque bueno, es parte del ordenamiento, de la renovación del mobiliario urbano. Estamos creando dársenas de estacionamiento para que puedan estacionar, que hasta el día de ayer no lo podían hacer. Y es muy importante para el comerciante que tengan en la puerta dársenas de estacionamiento. Y bueno, todo parte del embellecimiento también que se está llevando a cabo acá. Como dije, la renovación del mobiliario urbano, la parquización nueva que estamos llevando a cabo, como todos lo pueden ver. Y bueno, esto es muy importante, se hace todo con fondos municipales, con maquinaria municipal, como hoy se aprecia, con todos los empleados municipales. Y bueno, es una mejora muy importante. Ayuda mucho, ayuda a que la gente pueda caminar por una vereda, no por escombros o pedazos de piedras que se puedan caer, de gente mayores que muchas veces ha pasado en varios lados de las 202. Queda lindo, sí, sí. Más para el frente del negocio. Más para el frente del negocio.